¡Suscríbete al canal! Y fundador de la compañía Blue Origin. Esto pues inaugura una nueva era, justamente la que les mencionaba, la del turismo espacial. Blue Origin subastó por cierto uno de los asientos para hacer este vuelo en 2,8 millones de dólares, algo así como 56 millones de pesos. Diversas compañías buscan hacer este sueño realidad y por supuesto pues abaratar los costos. Hoy platicamos de este apasionante tema y este hecho histórico con el astronauta de México, Rodolfo Nerivela. Doctor Rodolfo, qué gusto, buenas noches. Muy buenas noches. Oye, pues algo de verdad increíble lo que pudimos presenciar el día de hoy. ¿Cuáles son estos antecedentes del turismo espacial? Bueno, como decíamos en el programa de hace varios días, todo comenzó con el vuelo suborbital de Alan Shepard el 5 de mayo de 1961. Y en honor a él, precisamente, esta empresa llamada Blue Origin bautizó a su cápsula turística con el nombre de New Shepard, o sea, el nuevo Shepard. Y lleva seis pasajeros, es totalmente automatizada, no lleva piloto, no hay control desde el exterior de un centro de misión. Es como subirse a un juego mecánico, obviamente muy seguro. Ya han hecho más de 15 pruebas de este vehículo y seguramente será un éxito en donde el precio normal, entre millas, por pasajero, variará entre los 250 mil y 300, 400 mil dólares, dependiendo de la demanda. Esta cápsula New Shepard es muy interesante porque todo se desarrolla sobre una zona desértica, por cierto, a unas dos horas de Ciudad Juárez, Chihuahua, en la parte oeste de Texas, cerca de un poblado llamado Van Horn. La cápsula va sobre un cohete, despega el conjunto a determinada altitud, el cohete se separa y regresa a la Tierra cayendo verticalmente y aterrizando, tal como lo hacen también las primeras etapas de los cohetes Falcon 9 de SpaceX. Y la cápsula sigue subiendo por inercia, llega cerca de 100 kilómetros de altitud sobre el nivel del mar, donde está la línea de Karma, como te comenté la vez pasada. Y allí los pasajeros de Blue Origin en la cápsula New Shepard podrán disfrutar de una vista extraordinaria, cerca de 100 kilómetros de altura, y experimentar algo que es muy bonito, la ingravidez, la ausencia de la gravedad. No van a estar flotando mucho tiempo porque la cápsula estará realizando un vuelo suborbital, no entrará en órbita. Y el tiempo en que van a sentir la ausencia de gravedad es de entre 3 y 4 minutos únicamente. Justamente te iba a preguntar, a ver, ¿qué prometen estos vuelos de turismo espacial? Entre ellos, bueno, lo estamos tocando, vivir la ingravidez y tener una vista como desde dónde, porque cuando hablamos de 100 kilómetros arriba del nivel del mar, bueno, tú que ya has tenido la experiencia de estar en el espacio, ¿qué puedes ver a esa altitud? Platícanos. Entonces, pues, imaginemos que estamos despegando a bordo de la cápsula New Shepard, subimos cerca de 100 kilómetros, estamos en el estado de Texas, y vamos a poder ver, pues, más o menos, una buena parte de los Estados Unidos, los estados colindantes, también vamos a poder ver el estado de Chihuahua, León, Tamaulipas, a lo lejos el Golfo de México, y los pasajeros van a tener que estar muy listos, muy abusados, porque solo van a tener de 3 a 4 minutos, y después la cápsula va a comenzar a bajar, y descenderá amortiguando su caída con paracaídas, y después con retropropulsores, caerá a varios kilómetros de distancia del punto de lanzamiento, todo va a ocurrir en esa zona desértica, o sea, el punto de lanzamiento y el punto de aterrizaje van a estar separados unos cuantos kilómetros, porque recordemos que es un vuelo suborbital, es como una pelota que haces rebotar en el suelo, sube a cierta altura y comienza a caer, y luego está el otro viaje turístico, que tiene una filosofía muy diferente, desde mi punto de vista, pues más elegante, que es el vehículo de Virgin Galactic. ¿Por qué diferencias? A ver, están ahora de Blue Origin, están los de Virgin Galactic, y están también los de SpaceX, todas estas tres compañías prometen estos vuelos de turismo espacial, ¿qué diferencia hay entre estas compañías y entre estas promesas? Digo, para quien puede pagarlos, ahorita estamos hablando de entre 4 y 8 millones de pesos, el asientito por esta experiencia de 15 minutos, ¿no? Bueno, tenemos que hacer la diferencia entre los viajes turísticos espaciales de alto costo y de bajo costo. Los baratos, sin duda, serán los suborbitales, porque en el caso de Blue Origin, pues durará poco más de 10 minutos, el vuelo de Alan Shepard, el primer astronauta que hizo su vuelo suborbital en el 61, ese vuelo duró 15 minutos, pero él subió hasta 187 kilómetros sobre el mar. En el caso de Blue Origin, nomás van a llegar cerca de 100 kilómetros, y el viaje durará cerca de 10 minutos, con una ingravidez, una sensación de ausencia de gravedad, de 3 a 4 minutos hasta allá arriba, y después comienzan a bajar. Ese es el viaje turístico de bajo costo. También de bajo costo es el de Virgin Galactic, que tiene su espacio puerto, su punto de despegue en el estado de Nuevo México, cerca de las cruces, también a unas dos horas de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y este vehículo, Virgin Galactic, lo que hace es que los pasajeros no van en una cápsula, sino que van en una nave espacial, tipo avión, y para poder llegar al espacio utilizan una nave nodriza, un avión con alas muy largas, y en la parte inferior del avión va la navecita espacial. Entonces, ellos, los de este vuelo turístico de Virgin Galactic, van a despegar sobre ruedas, como si fueran un avión, pero se trata, repito, del avión nodriza y la navecita espacial adherida en la parte inferior. A cierta altitud, la nodriza va a soltar a la navecita espacial, y ésta va a prender sus motores y va a seguir subiendo hasta llegar también a cerca de 100 kilómetros sobre el nivel del mar, rozando la línea de carne. Y, bueno, la nave nodriza regresa a la Tierra, mientras los pasajeros están viviendo su experiencia en el espacio, y ya la navecita comienza a descender y a aplanar, como decía el orbitador de la NASA hace muchos años, y también aterriza sobre ruedas. Este viaje, por todo lo que hemos dicho, pues va a durar un poquito más, cerca de dos horas, y también va a costar el boleto, al menos de promoción. A ver, asústanos, porque está en promoción. Este fue de promoción hace varios años, en que el señor Richard Branson le puso la etiqueta de 250 mil dólares, pero yo creo que después va a costar más. Y se supone que ya hay cerca de, hay cientos de pasajeros en lista de espera, entre ellos muchos artistas muy famosos de Hollywood. Pues sí, los que se pueden pagar un asiento de cinco millones de pesos, imagínate, pues los menos. Pero a mí lo que me parece es increíble, la verdad, esta carrera espacial en la que los sueños de viajar, hacer turismo espacial, pues parecían lejanísimos, y que hoy lo estamos viendo ya, que Virgin Alacti dijo que a finales de este 2021 podríamos ver lo que se puede ver también ya con Blue Origin, etc. Lo que hemos visto que ha hecho SpaceX al mandar astronautas a la Estación Espacial Internacional, pero ya así como llevámonos a dar una vuelta al espacio y regresamos. ¿Qué te parece, Rodolfo? Si regresando de esta pausa hablamos, ¿cómo es que justamente la tecnología y la ciencia, los materiales reutilizables para esta exploración espacial, son los que han permitido o podrán en un futuro, pues abaratar, abaratar los costos de tener un asiento a lo mejor y poder ver la curvatura de la Tierra, estos 100 kilómetros de altura. ¿Te parece bien? Sí, también hablamos de SpaceX y los viajes turísticos de alto costo. Me parece perfecto. De alto costo, yo pensé que los de cinco millones eran de altísimo costo, pero hay más. Hacemos una pausa, ya regresamos, platicamos con el astronauta de México, Rodolfo Neribel. El turismo espacial que parecía algo de un futuro muy lejano se ha hecho realidad. Hoy los materiales reutilizables, los cohetes que hemos visto que van y regresan, pues han hecho que esta exploración espacial se vuelva un poco más barata, bueno, a ciertos estándares, y que el hecho de reutilizar estos cohetes, estos materiales, pueda hacer el turismo espacial una realidad. Platico con Rodolfo Neribel, astronauta de México. Rodolfo, pues habías platicado de esta parte, antes el cohete que te impulsaba se perdía, pero hoy el hacer reutilizable toda esa tecnología, pues permite llevar y regresar cargas a la Estación Espacial Internacional, y bueno, ahora se promete hasta seres humanos en el turismo espacial. Sí, todo se perdía. Las etapas de los cohetes, las cápsulas cuando regresaban, todas dañadas, no podían ser usadas para otra misión. Entonces, eso hacía muy costosos los viajes espaciales. Después vinieron estos materiales reutilizables y otras tecnologías que han permitido que ya los nuevos vehículos de estas empresas pioneras sean todos reutilizables. La cápsula carguera y la cápsula tripulada de SpaceX, llamada Dragon, es reutilizable. La nave carguera Dream Chaser, que se inaugura el año próximo para llevar carga a la Estación Internacional, es reutilizable. La cápsula y el cohete para propulsarse de Blue Origin es reutilizable. Y también la nave espacial de Virgin Galactica es reutilizable. Entonces, esto es una nueva etapa, definitivamente. Y vamos a aclarar, si te parece, lo de los viajes turísticos de alto costo. Estos son los de SpaceX, porque la cápsula tripulada de SpaceX, pues, se puede poner en órbita alrededor de la Tierra, las vueltas que quieras. Allí ya vas a tener la oportunidad de ver todo el bote terráqueo, diferentes países, estar muchas horas antes de regresar. Están construyendo su centro espacial en la costa oriental de Texas, cerca de la ciudad de Brownsville o de Matamoros, en México. Y mientras desarrollan este centro espacial, también están asociados con una nueva empresa en los Estados Unidos que se llama Axiom, con X. Esta empresa va a llevar en enero de 2022 a cuatro astronautas a oro de una cápsula rentada a SpaceX, una Crew Dragon. Los va a llevar a la Estación Internacional, van a estar ahí unos 10 días. El comandante va a ser un astronauta retirado de origen español, Miguel López Alegría. Y los pasajeros van a ser inversionistas, filántropos, gente con muchísimo dinero, porque cada boleto costó 55 millones de dólares. Entonces, no puedes comparar 250 mil dólares del viaje de bajo costo con 55 millones de dólares del otro. Sí, no, no, no. Es una cosa abismal. Ahora, cuando la gente antes traía un teléfono inteligente o los primeros celulares, satelitales incluso, pues uno creía que era un gadget, un aparato que iba a ser muy lejos de tener. Hoy, al masificar esa tecnología, se han abarantado los costos. Y ojalá nos toque, Rodolfo, porque sería algo extraordinario, pero bueno, pues difícil, difícil de pagar incluso los de muy bajo costo. Ahora, ¿qué futuro tiene todo esto? Porque a la par de todos estos viajes, ese turismo espacial, pues se está planeando una carrera otra vez para que el hombre regrese a la Luna en 2024, ¿no? Y los ojos, pues también están puestos en Marte. Ya lo hemos visto las distintas misiones con Curiosity, con distintas tecnologías que ha lanzado, por supuesto, Estados Unidos y también China. Sí, la NASA ya lleva muchos años trabajando en el regreso a la Luna, en el programa Artemis o Artemisa en español. Le pusieron así por ser la hermana gemela del dios Apolo en la mitología griega. Entonces, los programas lunares, las misiones lunares de hace 50 años se llamaban Apolo y ahora las futuras se van a llamar Artemisa, porque además van a llevar a la primera mujer que caminará sobre la Luna. Esto tentativamente se hará en 2024, pero antes tienen que hacer pruebas con el nuevo cohete que han construido, el más poderoso de la Tierra, que lleva unas siglas que son SLS o Sistema Espacial de Lanzamiento o de Lanzamiento Espacial. Y hasta arriba de este gran cohete irá una cápsula de nueva generación llamada Orion con capacidad para cuatro astronautas. En el caso de las misiones Apolo solo cabían tres. Ahora, en las misiones Artemisa irán cuatro astronautas, puesto que el volumen interior de la cápsula Orion es cerca del triple del volumen de una cápsula Apolo. Y también van a construir una estación espacial más pequeña que la internacional que orbita la Tierra y la van a poner alrededor de la Luna. Van a ir enviando los módulos, se va a ensamblar. Toda esa experiencia ya la tienen. En esta estación espacial, en órbita cislunar, los astronautas trabajarán durante muchos meses o años preparándose para los futuros viajes al planeta Marte. Y mientras en Marte, pues se seguirá explorando con rovers, como el Curiosidad, el Perseverancia, que llegó en febrero de este año al planeta rojo. también el rover de China, que llegó también hace poco tiempo. El rover que la Agencia Espacial Europea está por enviar en un futuro muy próximo. Y además hay varios satélites orbitando Marte para enviar la información a la Tierra. Todo esto ha ido evolucionando a pasos vertiginosos. Realmente, algunas personas tal vez piensan que no se ha progresado mucho, pero sí se ha progresado en los materiales reutilizables, como tú dices, los sistemas de navegación, los sistemas de propulsión, el conocimiento de la fisiología humana, en la gravidez. Todo esto, pues a las nuevas generaciones va a dar un escenario realmente extraordinario de lo que representa la conquista del espacio. Sí, y vimos, por supuesto, la transmisión, no me la perdí, del último, de la llegada del último rover a Marte, donde muchísimos latroamericanos ya estaban colombianas y muchas mujeres, pues metidas, pues en todo este tema del rover a Marte, de Curiosity, etcétera. Sin embargo, la pregunta obligada para cerrar el programa es, ¿dónde está parado México en todo esto? Porque creo que ha habido otros mexicanos, hay que reconocerlo, existosos en la NASA, en esta carrera espacial, pero ¿dónde estamos parados como país? Estamos como simples espectadores, somos un país, estamos esperando a ver qué hacen las potencias, porque bueno, China, Rusia, la India, los Emiratos Árabes, pues están en la jugada, platícanos. Sí, bueno, no hay recursos suficientes, todavía esperemos que el escenario cambie, que se tome conciencia de la importancia de desarrollar tecnología propia, no solamente de ser pues como maquiladores, ¿verdad? y lamentablemente creo yo, pues todavía la hermandad que se desea de toda la humanidad está muy lejos, porque aunque ha habido proyectos de cooperación, pues los más fuertes siguen siendo los únicos que tiene la posibilidad de realizar estos grandes proyectos. El regreso a la luna, por ejemplo, se va a dar en cooperación entre Estados Unidos, Japón y Europa, y al mismo tiempo, por otro lado, se están uniendo Rusia y China, para también ir a la luna, también construir una estación en órbita cislunar, y un campamento sobre la superficie, entonces todavía vemos una fuerte división y mucha competencia, pero ojalá que todos estos conocimientos sirvan para mejorar la vida en la tierra, y que poco a poco se llegue ese estado de igualdad que todos esperamos entre todos los pueblos de la tierra. Y justamente esto me da pie a mi siguiente pregunta, ¿por qué es importante regresar a la luna? ¿Por qué es importante explorar Marte? Creo que aprendiendo de nuestro satélite y de otros planetas, podríamos aprender también mucho de la tierra, ¿no es así, Rodolfo? Sí, se van desarrollando nuevas tecnologías que no solamente resuelven problemas del espacio, sino que se pueden aplicar para resolver problemas aquí en la tierra, Eso se ha comprobado en todos los programas espaciales, y así seguirá siendo. Los materiales, por ejemplo, reutilizables, no solamente sirven para vehículos espaciales, sino que también pueden servir para nuevos aviones, trenes, automóviles, artículos domésticos, muchas cosas, toda la electrónica miniaturizada, todo eso tiene beneficios para los que estamos aquí en la tierra, y que solo nos vamos a quedar viendo cómo llegan los astronautas a la luna. Bueno, en una de esas hasta entramos con una rifa y nos sacamos un boleto, digo, porque solamente así. Me gustaría también cerrar este programa, porque me imagino que a más de 30 años de haber estado, por supuesto, en esta misión espacial, poniendo muy en alto el nombre de nuestro país, te ha de parecer un sueño, pues, lo que viviste, cómo recuerdas, cómo haces un recuento de los ruidos, las imágenes, lo vivido, me imagino que ha de seguir siendo espectacular tras más de 30 años. Sigue siendo un recuerdo extraordinario, le doy gracias a la vida por esa oportunidad, gracias a México, gracias a la NASA, gracias a toda la gente que me ayudó para entrenarme, para capacitarme, gracias a toda la gente que me ha recibido con cariño en México, por todos los rincones de la República, y también en otros países, ahora con el Internet, el correo electrónico, tengo comunicación con gente de muchas partes de la Tierra. Entonces, para mí se abrieron muchas puertas que me han permitido conocer mejor a mi país, México y también al mundo. Y sigues trabajando, esa es una pregunta obligada, porque sigues siendo un divulgador científico importante, lo seguirás siendo, estoy segura, eres un gran motivador para muchos niños, eres un gran ejemplo, ya lo decía yo en el primer programa, sigues trabajando algunos proyectos a distancia con la NASA, con algunas instituciones, con algunas empresas en esta carrera espacial, sigues aportando tu experiencia, tu conocimiento. Fundamentalmente me dedico a la divulgación científica, a motivar a los jóvenes, a aclararles todas estas cosas que hemos comentado en tus programas, con mayor detalle, les muestro imágenes, videos, les explico, contesto sus preguntas, en tecnológicos, universidades, preparatorias, secundarias, y también estoy en comunicación con la Agencia Espacial Mexicana, ayudándolos en lo que yo pueda, dándoles ideas, aclarando algunas cosas pertinentes, y pues todo en la vida es cuestión de trabajar en equipo, y de ayudar con nuestros pocos o muchos conocimientos que tengamos, a que la humanidad siga avanzando. Sí, ya lo dijo Elon Musk, que uno de sus objetivos era no poner tecnología en algo, dijo tan de poca utilidad como en las redes sociales, dijo, yo me voy a dedicar a otra cosa, me voy a dedicar a llevar, a hacer una toda una sociedad interplanetaria, y a llevar realmente al humano a explorar el espacio. Entonces, lo estamos viendo en algo que se te pone chinita la piel. Rodolfo, gracias por esta conversación, la valoramos muchísimo, gracias por hablar para todo el público de Canal 22, y seguramente estaremos en contacto, porque esta carrera espacial está imparable, y este 2021, pues habrá eventos muy importantes. Y en el 22 y 23 también, el telescopio web que se lanza a fines de este año, que va a ver las primeras galaxias que se formaron, en 2024 tendremos un eclipse total de sol en México, en fin, muchas cosas, siempre habrá de qué hablar. Gaby, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar con nosotros, y siempre un placer. Y gracias por supuesto a ustedes, al auditorio de Canal 22, por darse cita puntualmente los martes aquí, en Debate 22. Soy Gaby Tlaseca, buenas noches.